Chile, siendo el país sudamericano líder en la generación de residuos, enfrenta una preocupante cifra de 456 kilos de basura por habitante al año, siendo un llamado urgente a abordar la gestión de residuos de manera efectiva. En este escenario, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INEA, emerge como un actor clave en la transformación de esta problemática mediante prácticas de compostaje y reutilización de residuos orgánicos. Es muy importante para el medio ambiente tratar estos residuos orgánicos, ya que si no se van a vertedero y eso genera diferentes tipos de gases que contaminan el ambiente y contaminan obviamente nuestro hábitat. El compostaje en sí es la descomposición de manera aeróbica de los residuos domiciliarios orgánicos, donde a través de la mezcla de distintos nutrientes y residuos que tienen distintos contenidos, tanto carbono como nitrógeno, estos se van a ir descomponiendo con el tiempo y nos van a generar un abono orgánico. En el caso del vermicompostaje, nosotros podemos desarrollar el mismo tratamiento, sin embargo, con la ayuda de la lombriz de tierra, específicamente con la isenia fétida, que es la lombriz roja californiana. El INEA destaca por su enfoque proactivo. La transformación de residuos orgánicos en abono orgánico rico en nutrientes representa no solo una solución ambiental, sino también una oportunidad para fortalecer la agricultura sostenible y reducir la dependencia de vertederos. Y también podemos recoger todo el tema de los lixiviados, de los jugos que emana este compost. Y este lixiviado es un fertilizante líquido que nosotros podemos utilizar para incorporar al suelo, nutrir nuestras plantas, pero también mejorar suelo. Desde el mundo público y desde el mundo privado, hay interés en presentar y financiar proyectos que estén relacionados con el manejo de los residuos. Distintos municipios han estado entregando vermicomposteras a las familias para que en estas vermicomposteras manejen sus residuos domiciliarios, hagan vermicompostaje o que hagan compostaje, y esto cada vez ha tomado más fuerza y se ha ido masificando. Y el INEA demuestra que la transformación de residuos en recursos es posible, marcando el camino hacia un futuro más limpio y sostenible. ¡Gracias!